Déjenme que yo también le dé unos números que van acompañados de mi reconocimiento y de mi homenaje. A esas personas que trabajan por la paz, a esos 120.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, a esos 3.000 miembros de las Fuerzas Armadas que en este momento están en misiones de paz en el mundo, en Líbano, en Mali, en Irak, cumpliendo con nuestro compromiso los distintos ámbitos de Naciones Unidas o de la Unión Europea en la lucha contra la piratería en el Índico. Déjenme que rinda un homenaje a nuestros pilotos del Ejército del Aire y el Espacio, a nuestra UMAER, a la Sanidad Militar, que realizan evacuaciones a todos los lugares del mundo. Lo vimos estos días en el caso de Bangkok, pero que lo han hecho de los ciudadanos que huían de Afganistán, de Sudán y de Níger. Déjenme que rinda su homenaje también a esos pilotos y a esos hombres del Ejército del Aire y del Ejército de Tierra que lanzan ayuda humanitaria a Gaza o la transportan a Polonia para que pueda llegar a Ucrania, con riesgo muchas veces de su propia integridad. Déjenme que rinda un homenaje a ese personal hospitalario de los centros militares de Madrid y de Zaragoza. Más de 100 heridos ucranianos con terribles amputaciones están siendo cuidados en el Hospital Militar de Zaragoza, poniéndole las correspondientes prótesis. Déjenme que rinda homenaje a esos hombres y mujeres de la UME y del 43 Grupo, que están cuando hay incendios, cuando hay inundaciones, cuando hay catástrofes, cuando hay terremotos, en España, en Turquía, en Marruecos, con la ayuda del Ejército de Tierra y de la Armada. Déjenme que rinda homenaje a esos hombres y mujeres de los ejércitos que instruyen al personal combatiente ucraniano y que realizan esas labores de transporte que yo les decía antes. El lunes pasado estuve en Toledo visitando a 200 combatientes ucranianos civiles que están luchando por Ucrania por su vida y, como dicen ellos, por sus familias y por sus valores democráticos vilmente atacados por Putin. Déjenme que rinda homenaje a los hombres y mujeres de los tres ejércitos que realizan labores de vigilancia por tierra, mar y aire para que usted y yo nos podamos desplazar con facilidad, a los que dan cobertura y seguridad en el ciberespacio, a los hombres y mujeres de los tres ejércitos que durante la pandemia se volcaron con los ciudadanos. Yo me refería antes al caso de las residencias. Muchos más me podía referir. Pero mire, todo esto es porque creemos firmemente en la paz y en la seguridad del mundo. A todos ellos les quiero dar las gracias. Como quiero dar las gracias a todos aquellos trabajadores con los que me reúno muchas veces, de Ferrol, de Cartagena, con los que estuve hace dos días, de Asturias, de Andalucía, porque son muy conscientes que en este trabajo que hacemos de inversión por la creación de puestos de trabajo, ellos también están trabajando por la paz.